Muchísimas gracias. Doy las gracias por este reconocimiento a la trayectoria de 62 años en el arte. Gracias a la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte. Gracias a la Cervecería Nacional Dominicana, a la que le di 25 años de mi vida. Gracias al Maestro Rafael Solano, quien ha sido mi mentor y guía. Gracias principalmente a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos y a mis nietas. Y gracias también a ti, a ti que me estás viendo, a ti, pueblo dominicano. Que me has mimado con tus aplausos por tantos y tantos años. Muchísimas gracias.